Sentido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen corte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene finta al estilo italiano Lo mira tranquilo y también preocupado, a veces sonriente Así está Belargo Soy de Sidaló, al 100 con la plebana, yo soy Salazar Por clave el 90 la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, no voy a negarlo, seguido amanezco con grupos tocando Mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente Puro Culiacán También California y la Cega Nevada me han tocado andar Al fin de la misma si voy a pasear, o hablar de negocios para trabajar También por el monte si es necesario, allá por la sierra yo me lo he rifado Siempre acompañado, yo nunca ando solo, también me acompaña Cardale el Cholo El güero bastida me brinda su apoyo, también es mi amigo Al vallito gordo quiero saludar, por darme confianza también su amistad Con el chavo Félix estoy a la orden, también con los antracs y con mucho más Yo no soy violento, ni busco problemas, pero me respetan Sé respetar Vestido a la moda, es muy elegante, siempre anda almundando Con ropa de marca le gusta vestir, tiene muy buen porte, se hace distinguir Será americano, tal vez mexicano, pero tiene cita al estilo italiano Lo miran tranquilo y también preocupado, a veces sonriente, así está velado ¡Gracias a todos, compañeros! ¡Que esta es la banda! ¡Rx11! ¡Que seguimos con el ambiente, seguimos con la buena música aquí, mi gente, en el desayuno musical! Gracias por mantener la sintonía, recuerden que este programa está dirigido especialmente para ustedes A ustedes, a ustedes mi gente que están ahí, que nos dan la oportunidad de llegar hasta sus hogares cada fin de semana Les recuerdo...